¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Que no me fuiste a ver. ¿Por qué te iba a ver? Uno, porque somos amigas. Dos, porque me dijiste que me ibas a ver. Yo te lo pedí, Paula. ¿Lo pediste? Claro, dijiste, Fiorella, no te preocupes que voy a pasar por todo el tráfico de la ciudad para irte a ver a la puerta de tu casa y luego voy a recogerte y llevarte por todo el tráfico de la ciudad de nuevo para regresar al trabajo. Eso dijiste, me acuerdo clarito. ¡Fue sarcasmo! Pero si es sarcasmo, entonces haz que yo lo note, Paula. De eso se trata el sarcasmo. ¿Sabes qué? No te preocupes, ya. Te perdono, tranquila. ¿Me perdonas? Sí, te perdono. Entonces, hoy almorzamos juntas. Y esta vez pagas tú. Veo que se están haciendo íntimas. Pesada, ¿no la ves? Y si me hago íntima amiga de ella, es para que no suelte la lengua. Bueno, pero entre una lengua, sobre otra lengua, sale una lengua más. ¿Qué es un chiste? Cambiando de tema, ¿viste lo que pasó entre Valentina y... ese marginal? No. ¿Qué pasó? 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 A ver... Mira, papá, yo no sé de lo que me estás hablando. Y te voy a pedir, por favor, que no me levantes el todo, porque me duele la cabeza. Tú sabes que estoy enferma y me duele aquí mal. Ay... Mira, Valentina, te voy a pedir, por favor, que no me trates como estúpido. Sé perfectamente de lo que estoy hablando. ¿Qué hacías metida con esos bomberuchos muertos de hambre? Porque estabas metida con ellos. No lo niegues, por favor. Te pido, por favor, que no me lo niegues. No te lo voy a negar. Ok. Ok. Mira, si bien es cierto, ellos son voluntarios y no ganan ni un dólar, eso no te da derecho a decirles muertos de hambre. Son personas que tienen otros trabajos para generar sus ingresos y aún así, por vocación, van a salvar vidas. ¿No te parece lindo? A mí me parece lindo. Valentina, tú ahora mismo me dices qué hacías metida, qué demonios hacías metida con esos tipos. Porque yo te lo prohibí. ¿De qué carajo te ríes? Mírame a la cara, te estoy hablando. ¿De qué te ríes? Yo te lo prohibí y no te lo prohibí. Y me dijiste que era un hobby, que solo era un hobby. Ah, la preciosa solo quería hacer un hobby. Y ahora resulta que te encuentran encerrada en esa cámara de frío con ese bomberucho de tres al cuarto. ¿Y sabes cómo los llaman? Los alegres pegaditos congelados. Pero es que no sé de qué estás hablando. ¿Dónde viste eso? No sé. De las redes, Valentina, de las redes. Las redes sociales mienten y tú lo sabes. Ah, claro. Y este vídeo de Wilbram Kijije que miente. ¿Esa no eres tú? Acaba de despertar esta hermosa doncella cual cuento de heladas, perdón, de hadas cual blanca nieve con sus príncipes amados desmayados. No importa porque... ¡Qué decepción! 593 para salvarlo. Recuerden que se lo dio a Kiko y tranquila. El médico de la información. Capitán, capitán, disculpe que me meta. Lo que pasa es que este tipo de gente que comenta estas cosas en redes sociales es gente mala, gente sin fundamento, que simplemente quieren hacer daño. Padrino, estoy de acuerdo con lo que dice Margarita. En las redes, los haters abundan. Por ejemplo, cuando yo subo una foto con usted me dicen él es el que estuvo en el incendio de Guayaquil de 1896. ¡Irme el que dejó! Sí, sí, a la gente le encanta encamar cosas. Ya, ya, no calles conversación. Aquí la decisión está tomada. Ignacio González se va porque se va y punto. Y vos, cuidadito, ¿no? Cuidadito con esas bromitas que me estás haciendo, ¿no? Puedes seguir el mismo camino del Nacho. Pero, ¿y yo qué hice? ¿Qué hiciste? Decirle al jefe que estuvo en ese incendio de 1800 y no sé cuánto cuando él estuvo en el primer incendio de este país. ¡Basta, pollo sala! ¡Ya se me larga! Está bien. A buena hora. Permiso, ya me voy. Ya, de una, de una, de una. ¡Llévame! ¿Qué, qué, 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 te dije que no, no, y no, 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 no. ¡Llévame! Te dije que no. Nada. No. ¡Venga! ¡Compañía! Sí, que no me interesa. ¡Compañía! Sí. ¡Ay, sí! Hasta la fiebre se me fue, mamita. ¿Qué hiciste, muchacho? Mi, mira, métete aquí debajo y no salgas por nada del mundo. ¡Vamos, vamos! Sí, sí, sí. ¡Voy, voy! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Socionándome! ¡Ven, vete rápido, carajo! ¡Abre la puerta! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy! Buenas, pase adelante, pase, pase, pase. Señor Inés. Sí, dígame, aquí estoy. Pase, pase. Yo estoy aquí por una razón. Necesito que usted me saque de una duda. Bueno, yo se la saco, pero rapidito, porque es que estoy ocupada. Señor Inés, dígame la verdad. ¿Dónde están? ¿Qué? ¿Dónde están esas empanaditas? Ajá, las empanadas. Sí, es que allá afuera hay un letrero que dice empanadas de carne, pollo, chorizo y hornado. Y ahí dice pregunta con confianza, así que disculpará nomás. Sí, 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 justo preparé unas empanadas. ¿Sí tiene? Sí, sí, aquí, mire, es justo que están aquí. Ah, se ven riquísimas, como usted. ¿Qué dijo? Como usted imaginará, quiero probarlas todas, 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 todas. Se ven ricas. Sí. Buenísimas. Sí. 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 Ay, ha sido bombera. Y el título del video es Los alegres pegaditos con helados. Qué buen video, ¿me lo pasas? Obvio. Fiorella, no deberías estar compartiendo ese video. Te recuerdo que Valentina es mi mejor amiga y la hija de tu jefe. ¿Y acaso es mi culpa que ese video se haya hecho viral? Ni que yo lo hubiera grabado. Buen día, chicas. Bernard, el video ya se hizo viral. Abogado, ¿quiere que se lo pase? No es necesario. Ya lo vi. Y a estas alturas, Fito también. Fiorella, me llevo un café antes de la reunión. Los alegres pegaditos. ¡Milagro! ¡Milagro, mi pueblo, mi gente! Acaba de despertar esta hermosa... ¿No lo puedo creer? Es que esa chica es idéntica a mí. ¿Sabes qué? Ese reportero siempre exagera, pero esta vez casi me la creo yo también. Basta de bromas, Valentina. Puedo que esté intoxicado, pero no estoy ebrio. Y sé perfectamente lo que veo. Y esa eres tú con esos tipos. Y se supone que estabas dedicándote a tu carrera 24-7, pero me mentiste. Ok. Sí, está bien. Sigo yendo a las capacitaciones de los bomberos. A veces las doy yo. Hago revisiones. Una que otra guardia. ¿Apagas fuegos? Algunos, pero Guayaquil no... ¿Pero cómo se te ocurre apagar fuegos, Valentina? ¿Tú te das cuenta de lo peligroso que es eso? Te dije que no me gustaba. Pero a mí sí. Y por si acaso te digo, no es hobby. Papá, es pasión, es vocación. ¿Vocación? ¡Ja! ¿Tú te das cuenta que tienes que heredar todas mis empresas? Tienes que heredar el canal. Y no es Agur. Todas las empresas que yo tengo, por el amor de Dios, Valentina. Sí, está bien. Yo no tengo ningún problema con eso. Pues yo sí. Se supone que debes administrar. Administrar todas esas empresas. Pero si te sigues haciendo esa bomberucha, la mata a fuegos, dudo mucho que me puedas reemplazar. Entonces búscate un mejor reemplazo. Valentina, escúchame bien una cosa. Yo no voy a tolerar que bajo mi mismo techo viva una mata a fuegos. ¿Ha quedado claro? Ya te puedes dejar de hacer la bomberita. O la bomberucha. La mata a fuegos de tres al cuarto. Y te enfocas en tu futuro. Y te enfocas en tu futuro. Capitán. Disculpe. Lo que pasa es que le voy a decir con todo el respeto del mundo que yo creo que sería un error separar a Nacho de la institución porque vamos a darle más de qué hablar a la gente. A ver, Gita. Cuando yo ya tomo una decisión, está tomada. Y a mí me gusta cortar las cosas de raíz. Y eso está muy bien. Lo que está mal es que estamos siendo injustos porque no dejamos que Nacho se defienda. Además, eso es un incidente que le puede pasar a cualquiera. Perdón. A mí, no. A mí, tampoco. Capitán, con todo respeto. Usted sabe que todos los bomberos sabemos el procedimiento de las inspecciones y no podemos equivocarnos. ¿Correcto? Así es. Disculpe que me meta, Capitán. ¿Cómo que se llama este muchacho, este? Nacho. Este Nacho es descuidado. No es dedicado. Anda todo, lo toma a la broma. Mire, Capitán, nosotros somos los verdaderos bomberos aguerridos que para estar en esta noble institución nos sacrificamos. Y siempre estamos prestos para algún momento tener ese ascenso. ¿Cuándo me asiente, Capitán? Bueno. Capitán, no todas las personas actuamos de la misma manera, ¿verdad? Y Nacho ha tenido una niñez muy dura. Él siempre como que evita sus problemas con chistes, bromas, juegos. Pero eso no quiere decir que él no sea responsable. La niñez no le interesa a nadie. Tienes razón. Gracias, Capitán. No, no, no. Me refiero a Margarita, que tienes razón. Sí. Es cierto, el Huambra ha pasado las duras y las maduras. Pero mi decisión ya está tomada. Y no quiero volver a hablar del asunto. No quiere volver a hablar del asunto. Pero, Capitán... Tú cállate. No. No, no. Díganme que esto es una pesadilla. Ay. Odio decirlo, pero... ¡Quique, te necesito! Todo es asqueroso. Mami, ¿dónde estamos uniformes? No. Planchar no. No, no, no. Planchar no. No me gusta planchar. No me gusta planchar. ¿Y si te vas así? Me vuelve loca. Me vuelve loca. ¡Quique! Rica, ¿no? Sí, muy rica. ¿Qué le parece? Maravillosa. Sí. Usted. ¿Yo? ¿Usted hace? Sí, claro. Es que usted nos transmite calor. Bernal, ¿qué sabes tú exactamente de lo del video? Lo mismo que tú. Que la teniente Peláez, o mejor dicho, la ex teniente Peláez, casi se muere congelada con uno de sus compañeros. Y para ser específico, el patán ese con el que anda. Exteniente Peláez, o sea que tú crees que Fito la obligue a dejar a los bomberos. Es obvio. Eso de andar jugando a la bombera, eso es un capricho. Y ella ya está grande para esos caprichos. Valentina está metida en un gran problema con Fito en estos momentos. Hay algo que no me cuadra. ¿Cómo Fito pudo ver el video si él no anda viendo a Wilbram Kijije? Fiorella, por favor, apúrese con ese café que ya va a comenzar mi reunión. Paula, disculpe. Ve de mi reunión. Mire, mire, ahora si quiere pruebe la otra. Ya, pero no me suelte la mano. ¿Qué cosa? Que preferiría morir de hambre antes que dejar de sentir su tierna, dulce, experimentada y tibia mano. Sí, ¿no? ¿Y qué le parece si ahora cierra sus ojos? Cierre sus ojos y disfrute de esa delicia que tiene entre sus manos. Cierre sus ojos. Cierrelo, lo cierre. Oiga, y cuénteme algo. El otro día este, eh, llevaron detenido a un joven. ¿Por qué lo acusan? ¿O de qué lo acusan? Ah, eso es un asunto de trabajo y no estoy autorizado a compartir ese tipo de información. Y hasta la voz le cambió, ¿no? Perdón, un segundito, disculpe. Tengo que contestar esa llamada, ¿sí? Sí, sí. Sánchez, sí, claro que sí, estoy en plena investigación, no te preocupes. Listo, nos vemos. Bueno, disculpe, me tengo que ir. Cóbrese ahorita. No, 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 no me pague, no, ¿cómo va a creer? Más bien, más bien, llévesela, esto, corre por cuenta de la casa. Sí, sí, sí. Ajá, bueno. Mire, otro día, con más tiempo, paso de nuevo por aquí para seguir probando su deliciosa empanada. ¿Qué pasó? Es que yo estoy ensayando, venga, venga, las empanadas. Vaya, vaya, vaya. Sí, sí, me traía el platito. Otra excusa para venir a tu día. Sí, Dios mío, sí, que lo vaya bien. Hasta luego, hasta luego. Me cierra la puerta, ya, me cierra el puente, chao. Que esté bien. Chao. Un papá policía. ¿Cómo hace aquí que parezca esto quede tiecito? Ah, ya, ya. Le pones spray. Este, este spray. pero si ha sido vinagre, Zayda, ese niño va a andar de hondo en la escuela. Papito. Dígame, mami. Este, tienes que ponerte un uniforme de educación física, ¿sí? Ahí te dejan entrar en la escuela. Ay, acuérdate que está sucio. Ah, no, tu padre tiene que pagarme la empleada, porque si no, esto se va a ir a la mismísima lona. Uh, con lo chiro que anda, mejor que vuelva. Zayda, no puedes dar tu brazo a torcer, ¿ok? Vamos, empoderada. Ay. Oh, Kike, tú te vas de aquí, tú no te quieres ver aquí en mi casa, fuera, 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 fuera. Retroceda, que yo tengo que recoger mis cosas. Te dije que no, yo recojo tus cosas y te las dejo allá afuera, pero por favor, fuera de mi casa, fuera de mi casa. ¿Dijiste que tú me las vas a recoger? Sí. ¿Tú? ¿El desordenado me va a recoger? ¿A dañarme mis cosas yo que tengo todo ordenado? No. A ver, a ver, mija, mira, solo porque no tengo tiempo, escúchame una cosa, coge tus cosas y te vas. Ya no te quiero ver aquí. Chao, pescado, me voy al baño. No te quiero ver aquí, verás que te estoy diciendo. Ya dije. Tú no me votas, yo me... ¡Oh! No, 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 es que no me votan. Yo me voy. De este desorden me voy en orden. Mire, capitán, firme aquí y acá. Con permiso, mi capitán. Teniente Margarita, siga. Capitán, yo venía a hablar con usted sobre un tema, pero eso sí con muchísimo respeto. No quiero que piense que yo estoy cuestionando sus decisiones, para nada, simplemente vengo a abogar por Nacho. Es que siento que estamos siendo injustos con él. Vuelve el peso arrepentido. No, 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 capitán, vuelve la... Vuelve arrepentida, recuerde que le gusta que usen términos féminos. Calladito, calladito. Volviendo al tema, capitán, Nacho está aquí para darle una alegría a su mamá que es viuda. Lo que pasa es que al papá de Nacho lo mataron cuando él era solamente un niño. Entonces, Nacho iba a la escuela y trabajaba al mismo tiempo para ayudar a sustentar los gastos del hogar. Nacho da la vida por su madre y en serio una noticia como esta le rompería el corazón. Pobre mujer. Yo creo que después de la muerte del papá de Nacho esta sería la peor noticia para esa familia. pensé que te ibas a quedar en la casa conmigo. No te sentías malito. Eh, no puedo. El ojo del amo engorda el ganado, señora. ¿Es cierto? Charito, Charito, Charito. Estos son que un menín y Valentina no se va a ir sin desayunar si yo cocine para usted. Vale, ya estás mejor. ¿Y esas maletas? ¿Qué? ¿Te vas de viaje? No, Emilia. Sí me voy, pero me voy de la casa. ¿Qué? Con razón te llevas todo el ropero. Ay, ya sé, te vas a vivir con Bernal. Claro, es que esa es la nueva costumbre que hacen los jóvenes. Conviven un tiempo juntos para después dar el gran paso de casarse. No creo que Bernal la acepte en su casa después de enviarme ese video. Así que fue él. Me alegra saberlo. A ver, un momentito, aquí los dos me están empezando a descolocar. ¿Cómo es eso de que existe un video? A ver, tú te vas a ir de la casa, hay un video. ¿De qué están hablando? Nada, que mi papá no quiere que yo siga viviendo bajo su mismo techo. ¿Qué? Así que he decidido que me voy a vivir sola. Total, yo no necesito ni que mi padre y menos mi novio me mantenga. No, no, pero eso no tiene nada que ver. La edad no importa. Esta es tu familia, esta es tu casa. Ustedes tienen que hablar a pesar de que tengan diferencias. Los dos tienen que empezar a solucionar esto. Valentina, tú no te puedes ir. Por favor, Cito, haz algo. Déjala. Es que él no puede hacer nada porque él no me puede obligar a nada, no me puede decir nada, no me puede prohibir nada porque yo ya soy una adulta. Sí, eres una adulta, podrás tener la edad que tengas, pero esta es tu casa, es tu familia y yo no voy a permitir que se desintegre esta familia. Cito, habla por favor. No te metas ya, Emilia, por el amor de Dios. Ella es mi hija y no la tuya y este no es tu problema, ¿de acuerdo? La compañía 523, 523. Gracias, Emilia. Pero tú sabes que yo me sé cuidar. Voy a estar bien. Ay, mi Vale, no, tranquila. Yo sé que todo esto se va a solucionar porque tu papá va a reflexionar y tú pronto vas a regresar a casa, ¿verdad? No pienso reflexionar, pero en algo sí que tienes razón, Emilia, en que esto se va a solucionar. Cuando a ella se le pase toda esta cuestión dramática de película, ya le pasó con el fútbol, ya le pasó también cuando hacía clases de poesía o, no, de arcillería también te metiste. Al final lo acabará abandonando como todo y volverá. Gracias, Emilia. Chao, y que te vaya bien. Y tú también, mi vida. Te deseo lo mejor y recuerdo que puedes contar conmigo siempre. Charito. Charito. Charito, Charito soy yo, sí, sí, señor. Sí, sí, sí. Oiga, desayune. Váganme, Charito. Déjame ir a lo que son panas y todo eso. Fito, no me parece lo que me acabas de decir. Me dijiste que yo no soy parte de esta familia. Estuvo de más eso. O sea, ¿qué? Mi opinión aquí no cuenta. Pues no, no cuenta, porque tú no sabes lo que es el peligro del fuego. Qué buena idea, mami. De verdad, es maravillosa. Con un papá policía. Mira, déjate de hablar a Defesios, que aquí el que tiene que dar explicaciones eres tú, no yo. ¿Por qué te anda buscando la policía? ¿Qué hiciste y no te me hagas el loco, Nacho? ya, tranquila, mamita. Se lo voy a decir solo para que no estés pensando cosas malas. A ver. ¿Qué horas son? ¿Qué? Es tarde, tengo que irme a la compañía, No, 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 tú no te vas, si tú estás resfriado. Un poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Qué? Me voy. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Que me voy? No, 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 ¿dónde vas? ¿Dónde vas? No te vas si la bendición y si tu mochila. Ah, sí, sí, sí. Ven a Chao, mamita. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, anda, anda. Nos vemos. Anda, anda, anda. Anda, anda. No siento ningún kick. ¿Me voy? Chao, qué ejercita. Cuídame, protégeme. Me va a volver loca. El sufrir la posibilidad de quemarse o quedar marcado para toda la vida. Y yo no quiero eso para ella. Sí, tú tranquilo, Valentina, ella es grande, ella no es una niña, ella es fuerte. Además, no le va a pasar lo mismo que a ti te pasó. Mira, no me lo recuerdes. Mi padre era bombero y mira lo que pasó. Y yo no quiero que ella se dedique a eso. Pero tú mismo me dijiste que Valentina iba con tu padre al museo, a la estación, que él le compraba trajes cuando era niñita. Lo lleva en la sangre. Ella ama este oficio, Fito. Es parte de ella. Y es verdad que prometió que no se iba a meter en este tipo de emergencias, pero no la puedes detener. Lo lleva en sí y lo que nace, nace. Ya basta. Te pido, por favor, que no sigas con el tema. Valentina es mi hija y este problema no te concierne. no te metas. Antes de intentar otra vez para no volverlos a herir falta darnos tiempo y reconocer lo que el amor nos quiere decir. hay que dejar la puerta abierta al corazón. A ver, un ratito. Me equivoqué de casa, ¿verdad? Esta no es mi casa. ¿Sí, no? No, no, es tu casa. ¿Es mi casa? Es tu casa, pero mira, no me pude resistir ponerle orden a tu desorden. Qué bonito, todo está en orden. Ahora, ¿dónde voy a conseguir mis cosas si todo está en orden? ¿Dónde? Fácil. Como decía mi abuela, ¡vives en el chiquero! ¡Limpia tu cuarto! Esto es una zapatera. Ahí vas a poner los zapatos, sandalias y todo lo demás. Ahí, zapatos. Perfecto. Esto es un cesto de ropa sucia. Solo ropa sucia va ahí. Ahí te ordené todo lo que son. Pantalones en armadores negros. En armadores blancos todas las camisetas. Y en el redondo pones todos los interiores. ¿Ok? Mira, mira, aquí, aquí, las llaves. Las llaves. No, las llaves no van ahí. Las llaves siempre ahí va. Ahí va. No, ya, no empieces con el desorden. Exageración también. Mira, mira, mira. ¿Llaves? Pero hay tanto. Ahí no se ha de exagerar. Esto va. ¡No! Ropa sucia. Está bien, está bien. Qué bestia. Me gusta. Todo está impecable. Mira la cocina, ¿ves? Qué bestia, me encanta. Para un plato que tenía, sí, ¿sabes? Herví todas las cucharas y a las cucarachas las desalojé de la casa. Muy bien. ¿Sabes qué? Contratado. Contratado. No se hable más. ¿Contratado? Sí, sí. ¿Me vas a dar trabajo o me quedo a vivir? Te quedas a vivir aquí. Aquí te quedas. Muy bien, muchachos. Pero eso sí, la casa es impecable. Si es el trato así, te quedas. Ya. ¿Te parece? Sí, sí, sí. A ver, papito, muévela, muévela. Eso, a ver, vamos a ver. Pero métele ritmo, métele ganas, métele ganas. Eso, no veo, no veo movimiento. No veo movimiento. Alegría, alegría, alegría. Qué bestia. Muy bien. Viste que ahí te dejé ganas, métele ritmo, ¿no? Jefa, no se ponga así. Don Peláez no le dijo eso para que usted se sienta mal. Ya entendí. Emilia, mira, eh, nada, siento haberte dicho lo que te he dicho. Pero, por favor, no llores, ¿vale? No te preocupes, Fito. Tienes razón, yo no soy parte de esta casa. Solo soy un elemento decorativo de tu vida y de esta casa. Por favor, ¿quieres dejar de ser tan dramática? Lo siento. En realidad, a lo que me refería antes es que a Valentina la conozco yo. Tú no la conoces tanto como yo. Era solo eso. Ay, mi amor, no, 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 no te arrodilles, por favor. Yo te perdono, no tienes que hacer esto, mi amor. Este, este arete, ¿es tuyo? Sí, es negro. Pues, mujer, no lo vayas perdiendo, que esto lo pago yo. Bueno, sí, si lo que necesitas es que me disculpe, está bien, me disculpa, de verdad. no te doy un buen día y terminaste pagando los platos rotos tú. No ha pasado nada, Pito. Yo ya me estoy acostumbrando. Yo siempre termino pagando los platos rotos. mira, le pones aquí, lo subes y lo cambias. Ok. Y eso lo transformas. Paula. Amiga, ¿qué pasó? Necesito que me prestes las llaves de tu depar para ir a dejar mis cosas ahora. ¿Por qué? Mis cosas, me acabo de ir de la casa de mi papá. ¿Qué? Ay, esa cara, tú tampoco no hagas esa cara, por favor, solo, solo unos días, hasta que consiga otro lugar y me pueda mover y ya. Tranquila, amiga, tranquila, te puedes quedar los días que tú quieras en mi departamento. Quédate tranquila, voy a ver las llaves y te las traigo, ¿ok? ¿Qué? Quebrola, ¿llegó Bernard? Sí, justamente está en la oficina del ingeniero que se... Ay, qué grosera. Ay, las llaves, préstame que me fui de la casa, soy un niño malcrioso. Uy. Uy. Alecun salam. ¡Jabibi! ¿Y esa sorpresa de que estés aquí? Te vas a sorprender más con lo que te tengo que decir, Bernard. Dígamelo, mi amor, dígamelo, porque después de la reunión con estos árabes, lo único que quiero es seguir sorprendiéndome. Terminamos. Y esta vez es para siempre. Pero, mi amor, ¿a qué viene eso? ¿Ahora qué hice? ¿Cómo que qué hiciste? Lo peor que le puede hacer una pareja a su enamorada. Me vendiste, Bernard. Le enviaste el video del frigorífico a mi papá. Pero, mi amor, eso lo hice por tu bien, para que él te convenza ya que yo no pude hacerlo. Ni tú, ni él, ni nadie me puede convencer de dejar algo que yo amo, que es mi pasión. Bernard, en el fondo, ¿sabes qué? Te lo agradezco. Porque por fin voy a dejar de mentirle a todo el mundo sobre lo que yo amo. Voy a dejar de tener ese peso de mentirle a mi papá todos los días en su cara. Bueno, ¿entonces ya no terminamos? Tú eres más imbécil de lo que pensé. Valen, Valen, mi amor. Valentina. Valentina, no te vayas sin las llaves. Ay, Paula, gracias. Valen, Valen, por favor, no puedes dejarme así. ¿Puedes dejarme en paz, Bernard? No hay nada más de qué hablar. No me acoses, no me busques, no me llames. Vale. Ay, parece que a los pelades les va mal en el amor. Mejor para mí. ¿Eso en qué te beneficia a ti? Ay, como Rezel dicho, Valen el amor, suerte en los negocios, querida. Me van a subir el sueldo. Ya, ya, ya. Ay, pero ¿quién diría? Tú, dándole las llaves de tu departamento, Valentina. ¿Qué tiene de malo si es mi amiga? Digo, no, porque ahora van a vivir como verdaderas ñañas. Cierra tu boca. 15 empanadas para la compañía. 10 empanadas para la tienda de la esquina y 10 por si las moscas. Ahí están, ya están completas. ¡Vecina! 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 ¡Por Dios! ¿Qué le pasa? Usted me hace asustar, vecina. Pero si usted viene corriendo como loca como si tuviera urgencia de ir al baño. Tengo una urgencia, vecina, mire. ¿Qué miro? Mire, este es el video de los alegres pegaditos. Esos dos bomberos que casi mueren congelados en esa cámara fría. Sí, ese es mi nachito. de hadas cual Blancanieves con su príncipe amado desmayado. Sí. Habibi, Habibi, Habibi el Nuraen. ¿Y eso? Ah, eso se llama león. No, 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 me refería al bailecito ese. Así, así me gusta verte todos los días. No como esa cara de perro que a veces vienes amargado pareces barcelonista. Siempre que me ves bravo. ¿Yo bravo? No, eso ya pasó. La vida es tan bella que hay que disfrutar cada minuto de ella como una estrella que cuando pasa una chica le dices, qué bella. Hasta le salió en verso. Mira tú, de verdad, y sin esfuerzo. No sé qué comiste, pero debería repetir esa jamas, mijo, porque de verdad, así me gusta verte. Mijo, 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 antes que guardes sus cosas, intégrense por acá, por favor. ¿Qué pasó? Es que el capitán me dijo que quería hablar algo muy importante contigo, pues. Chuta, mi capi, ahí está preocupado por el accidente que me pasó. Oye, mi capi, buen dato, de verdad, siempre metió ficha por mí. ¿Y tú? ¿Por qué me miras con cara de león de circo con hambre? Por nada. Vecina, 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 por favor, vecina, diga algo. ¿Algo? Ay, vecina, usted casi me mata de un susto. Pero es que usted también casi me mata a mí de un susto haciéndome ver ese video. Ya mi Nachito me había contado lo sucedido, pero verlo así ya es otra cosa, pues. No, claro, tiene razón, vecina, o sea, es como que los estuvieran metiendo al congelador de los muertos. Usted se... ¡Oiga! No hable así. Ya, ya, ok, ya, disculpe, vecina, vecina, ¿qué me le pasa? Oiga, yo a usted la veo muy, muy débil. No, vecina, lo que pasa es que la estoy viendo doble. Uy, qué grosera, vecina, que tan gorda me veo. No, vecina, me refiero a que me siento mal, estoy muy mareada. Mire, allí en la mesita hay una cajita con caramelos, pásenme uno. Ya, vaya, vaya, vaya. Apúrese, que me desmayo. Ya, vecina, vecina, espéreme. Ay, vecina, espéreme, vecina. Espéreme, ven, ven. Ven, 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 Mi intención no era hacerlo sentir mal, solo quería contarles la triste realidad de Nacho González. Presidente, Nacho, Nacho Huambra, perdónanos, es que nosotros no sabíamos y qué pena que las instituciones que cuidan a los niños huérfanos sean tan malvadas. Capitán, no puedo con esto. Valen, mi amorcito, princesa hermosa de mi vida, este es el décimo mensaje que te mando. Te lo ruego, por favor, que me contestes, por favor, por favorcito, te puedo explicar absolutamente todo, 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 todito. Espero que esa haya sido tu agenda y no la mía. Perdón, perdón, Fito, no sabía que ibas a venir. Ah, no, vaya, porque esta es mi empresa y esta es mi oficina, mira tú por dónde. Perdón, Fito, es que no sabes todo lo que estoy pasando. Y no, y tampoco lo quiero saber, pero me imagino que me lo contarás. Vino Valentina. Me dijo que se iba a ir de tu casa y que estaba decidida a no regresar. Y dijo que iba, dijo que iba a seguir con esos bomberuchos. Con esos, bueno, Bernard, te pido por favor que esta alfombra no me la gotees con esas lagrimitas. Límpiate con eso. Terminó conmigo y dijo que era para siempre. Nada es para siempre, Bernard, tranquilo. Gracias, Fito, solo tú me entiendes. Me voy a mi oficina. No quiero que me vean así. Eh, eh, no me respondió. Hermano, me alegra mucho que siga siendo uno de los nuestros. A que inflige, a que inflate. Casi me voy por un pelito de una rana calva. Pero aquí estoy. Pero después de todo, cuenten bien ese pito. Yo no sé nada. ¿Cómo fue? Ya no importa. Lo importante es que estás aquí y que todo sigue siendo como siempre. Ah, pero lo que sí hay que decir es que la paramédica metió las manos al fuego por ti. A ver, a ver, corrección. La paramédico, además ella no es bombero. Bueno, sí metió las manos al fuego y te salvó la vida. Tienes suerte. Claro, porque es doctora. No, pues entonces no he tenido el tiempo. Ahora, ahora, muchas gracias. Te has convertido en mi ángel de la guardia, como en el colegio. No fue nada. Tú sabes que siempre voy a estar para ti. Es que tú eres increíble, eres como los gatos, siempre que has parado. Como los gatos que poco a poco van perdiendo sus siete vidas. No sé por cuál número vas. Espera hasta que se me acabe la vida. Habiby, 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 Habiby. Es la compañía. Me gusta estar despierto, amo el exceso que llevo. Ay, no, Diosito, ya voy tarde, voy tarde, voy tarde. Dale, mi hijo, dale, 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 dale. No, no, no. Espera, que sí llego, sí llego, sí llego, sí llego. El jefe me va a repelar, me va a repelar. Jesús, ¿dónde andas? Jefe, discúlpeme, la verdad es que, mire, el tráfico está pesado, pero hoy voy enseguida. No. No, no, ni se le ocurra venir hasta la oficina, quédese donde está y escúcheme bien una cosita, aléjese de mi mujer. Ay, Diosito, a la que encuentre trabajo, hoy es el día. jardinero, chófer, chófer, jardinero, jardinero, chófer. Que la misma persona que pide chófer, jófer, chófer, Ay, lo que me faltaba. Zayda, este huele lejos, de verdad. Hola, Zahida Quique, tu hijo no tiene un uniforme limpio, tengo que ayudar en la tarea y encargarme de la casa Y mira, me quemé la mano planchando, así cuando descanso, cuando No, si tú no descansas así, tú descansas con las piernas abiertas y babiando Quique, no estoy domiando, te necesito Repítelo pero suavecito ¿Me necesitas? Que necesito que pagues una empleada Jefe, la verdad, mire, discúlpeme, yo serí capaz Pues vuélvase capaz y aléjese de mi mujer porque es que querría decirle algo y no quiero que se dé cuenta Ah, eso era, jefe, sí, no se preocupe, que sí puedo hablar tranquilo, dele, dele Perfecto, eh, mire, es que estoy necesitando pedirle un favor, pero un favor de los buenos Quiero que la saque a pasear y que la haga, que la haga feliz, usted ya me entiende, ¿verdad? Especifíqueme esa partecita, por favor, jefe, no sea malito Hoy discutimos, está bien, hoy discutimos y admito que le dije cosas que en el fondo no tendría que haberle dicho Y usted ya sabe que entre mi mujer y yo, yo lo que quiero es que las aguas estén bien calmadas Así que lo que le quiero pedir es que la saque a pasear, que le haga reír, como sabe usted podría hacerlo Y que me la deje en casita bien calmadita, ¿qué le parece? Está bien, jefe, no se preocupe, eso voy a hacer Bueno, muchísimas gracias, le dejo entonces en sumisión Usted manda Oye, esas manes ganan más que yo Cualquiera gana más que tú, ¿no ves que no trabajas? En eso estoy, Zaira En eso estoy, buscando trabajo ¿Comieron tu guineo? ¡Qué bonito! Tenemos que hablar en persona ¿Quieres que vaya? No, 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 yo voy para allá Entonces por un pelito de una randa calva me salvé Por un pelito de Margarita Ya, en serio, no fue nada Lo que pasa es que yo creo que el capitán estaba mal influenciado por alguien que está aquí presente Pero que no quiero decir su nombre Entonces dígame el apodo, porque yo sí quiero saber Buenos días Buenas noches Por si acaso, hoy no tengo paciencia para tus indirectas Hazme el favor Teniente, ¿cómo estás? Bien, compañeros Gracias por preguntar Mejor yo me voy Yo también Ay, teniente No, no, no le haga caso Ellos no saben lo que es tener un resfriado Al menos como el que tuvimos ¿Le preparo un té? Lo que tú me pides te lo doy Si tú quieres besarte te lo doy Solo quiero amarte Entrégate Si quieres locura te lo doy Si quieres ternura te lo doy ¿Quieres un té? No, gracias ¿Esto? ¿Por si te dije que venía? Sí Esa casa ha sido bonita Ya ordenada se aprecia mejor Claro Porque tiene mi orden Esto era un desorden Yo lavo, plancho, cocino Hago todo lo que hacía en nuestra casa Quique Te tengo buenas noticias ¿Me puedo sentar? Te digo que son buenas noticias Por eso Porque tus buenas noticias son una Explosión de sentimientos para mí Quique, quiero que vuelvas a la casa Charito Ay, qué buena verdad Baja la voz Después la jefa se va a dar cuenta Que recién llegó, pues Ay, no seas ridículo Ni que fueras tan importante Ella tiene otras cosas que hacer Como estar fijando en ser tí Oye, aparte se peleó durisísimo Con el patrón Oísele Qué bueno A ver, a ver Digo, digo, digo Qué bueno, qué bueno Que no se haya dado cuenta De mi ausencia Ah, cuidadito, ¿no? Oye, mira Ni siquiera se quiso tomar Esta sopita que está rica ¿En serio? ¿Y por qué hablamos así, Baja? Porque tú dijiste Para todo Pues qué escandalosa que eres Para todo eres así Bueno, no para todo Ya, ya, ya Espera, no me des explicaciones Yo voy a hacer que la jefa Coma Coma bien rico Para que se quede así hermosa Como siempre A ver, a ver, a ver ¿Qué? ¿Por qué la jefa comería contigo Y no conmigo? Porque ya deja de preguntar Presta, dame permiso ¿Qué? Un segundito, mijo Cuidadito Con meterle el diente Y no estoy Me estoy refiriendo a la sopa Charito Jesús Qué manera, por Dios Qué manera Vamos, viejo Nos conocemos, mijo Si de Jesús Solo tiene el nombre Porque es el mismísimo Emolio ¿En serio? Sí, Quique Lo que pasa es que El niño y yo Te necesitamos Nuestra casa es un desastre Nuestras vidas son un desastre Yo no quiero eso Para Enriquito Y yo tampoco Zayda Yo tampoco Yo quiero regresar Pero Voy a seguir siendo Bombero voluntario ¿No importa? No importa Voy a seguir teniendo Guardias ¿No importa? No importa Aún no consigo trabajo ¿No importa? No importa Bueno, sí importa Aunque ahora no importa Pero sí es importante ¿Quién te entiende, Zayda? Bueno, lo importante Es que somos una familia importante Que todos nos importamos Y que Voy a regresar a casa Ay, gracias Ay, gracias Quique, gracias, gracias No importa No te importa, ¿verdad? Bueno, sí importa Ya, que importa ¿Qué pasó? ¿Se quemó? Uy, disculpe Que le puse como tres minutos a calentar Y se me pasó No importa Igual está bien rico ¿Sí? ¿Le gustó? Sí Eso porque no sabe lo que le puse Le puse manzanilla con eucalipto ¿Con qué? Con eucalipto Y obviamente algo mío Que es una receta secreta ¿Cuál es? No la suelo decir Pero te la voy a decir a ti Mohamed Yo creo que tú y yo Tenemos que hablar seriamente Sobre un asunto Le puse corazón Gracias, Nacho No sabes lo bien Que me hace escuchar eso En estos momentos Y a mí lo bien Que me escuches No sabes lo bien A ver, a ver Unita, unita Unita diga que sí Por favor Ya le dije que no tengo ganas Sí, pero unita por lo menos Es que está sabrosísima ¿Y usted cómo sabe? ¿La probó? No, pero es que lo que pasa Es que mire Tiene buena cara Aparte Charito Tiene una sazón espectacular Y yo soy su pata ¿Sí o no? ¿Qué dice? Soy su amigo Y me gusta verla feliz No quiero que Que se me quede así toda Hueso y pellejo Hueso y pellejo Yo quiero verla tuco Así que vamos a ver ¿Sí o no? A ver, puede o no Sí, sí, está bien A ver Uy, mire Escuche, escuche, escuche Atención, atención Atención Torre de control Torre de control Habla el piloto Necesito pista para aterrizar Viene, viene, viene El avioncito Aterrizó Atención, atención Está calientita Sí, sí, sí Calientita Va a aterrizar de nuevo Un poquito Lindo Eso, sí Me calentó la pancita Lindo Me calentó las piernitas Ya no se calienta mucho Quiere, profesor Voy a incendiar el avión Vamos despacio Mejor así A ver, despacito Sin calentar nada Me calentó la carita Sí, veo Seguí Ya veo que sí le gustó Asunto resuelto Me voy Asunto resuelto Tú estás de visita Como ya nos llevamos ¿Qué te parece si esta visita Es una visita conyugal? ¿Qué? Está todo limpio Yo la limpié Yo lavé las sábanas Está todo limpio Para hacer cochinadas No seas cochino Esta casa es ajena Y además Falta lo más importante ¿Qué? Que encuentres trabajo Y un trabajo bueno Con buen sueldo Yo sabía Que el trabajo Es lo más importante Pero Aquí lo voy a encontrar Porque en FuerteBajos.com Lo vas a encontrar Aquí estoy Haciendo trabajo ¿Qué? Pienso Fito Tú sabes que Valentina Está estaruda Y no va a ceder Te propongo Que cerremos Esa bendita Estación de bomberos Muerto el perro Se acaba la rabia Queridísimo Bernard Ahora sí que me ha sorprendido Sí señor Pero una cosa ¿Y si Valentina Quiere cambiar de estación? ¿Qué? Imposible Se dará prioridad A los más antiguos Además Se verá obligada A buscar trabajo de verdad Cuando su amiga Quede desempleada Y no pueda pagar Su departamento ¿Te refieres a Paula? La misma Se fue a vivir con ella Tienes que despedirla Y hacer que cierren La estación de bomberos Jaque Mate Es que él no puede hacer nada Porque él no me puede obligar a nada No me puede decir nada No me puede prohibir nada Porque yo ya soy una adulta Por favor pase Abogado Bienvenido Aquí están Los informes Las pruebas Y los videos de la noche de robo Disculpe el atrevimiento Pero estoy con esta corazonada encima Y quiero quitármela Bingo Y con tabla llena Esta es la medallita de De la Virgen de Lourdes Úsala Para que te cuides siempre A mí por favor No me des Te necesito Anoche robaron en casa Y se llevaron el cofre de la abuela Se llevaron mi medallita De la Virgen de Lourdes Eso es lo único Que quiero de vuelta El resto no me importa Mi teniente Ya a la camita Qué bueno que te hayas podido quedar novato Oiga Algo serio quiero hablar con usted ¿Hasta cuándo usted piensa decirme novato? Siempre vas a ser un novato No Pues hable bien Ya llevo tiempito aquí Ya cámbime Póngame mi sub Así se escucha bonito Usted me dice mi sub Vean para acá Y yo pum Soplao Eso no va a pasar Mira ya relájate Lo bueno es que ya te estás ganando mi cariño Y eso es bastante Oiga y Hablando de cariño Usted a veces se porta rara conmigo ¿Me perdonas? Si no lo vuelvo a hacer Si Puedo prometerlo Promételo Promételo Ok Pero trae eso para jugar Te voy a enseñar a perder Ven Eso El juego Tráelo Obvio Si sabe jugar Nacho Nacho ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Vamos!